Good morning, good morning, good morning, good morning, one, two, one, two, three Hello, third group, hola, grupo tres, espero que estén todos muy, muy, muy bien y listos para aprender Yes, we're gonna learn Vamos a hacer un review de algunas palabritas, ¿ok? y vamos a enseñarle unas nuevas ¿Ok? vamos a comenzar haciendo un review What is this? We used to write, lo utilizamos para escribir It is a notebook, very good, a notebook, excellent And this one, what is that? It is a pencil, very good, a pencil, excellent And this one? It is an eraser, para borrar, eraser, very good And this one? It is a paper, but I'm pretty sure you don't know what is this one Ah, that one is a sharpener, es un sacapunta Un sharpener, we use to sharp the pencil Lo utilizamos para sacarle punta a los lápices y a los colores, ¿ok? Así, lo utilizamos para sacarle punta a los lápices y a los colores But this one? It is a crayon, esa debe ser fácil Crayon Crayon, como saben, son crayones que lo utilizamos para colorear Muy bien ¿Y qué utilizamos para medir? Esto sí se las voy a hacer, es una pregunta What do we use to measure? Si necesitamos medir la hoja o hacer una línea recta What do we use? What do we use? We use a ruler The ruler we use to data Utilizamos una regla, para eso es la regla Para medir y para medir y para poner y hacer cosas y líneas que queden así Este, no queden así todas zigzags, sino que queden bien bonitas así, todas lindas, ¿ok? Eso es una ruler A ver, repitan conmigo Ruler Very good ¿Qué actividad vamos a hacer? Vean muy bien los scope supplies Tenemos una, una sharpener, una ruler, un crayon y un book, ¿ok? Tenemos four scope supplies Una sharpener, ruler, crayon and book ¿Qué van a hacer ustedes? Sencillo Súper sencillo Híper sencillo Mega sencillo Va a ser súper sencillo ¿Qué van a hacer? Ustedes ven el primer, el sharpener, ¿verdad? Y ahí, al lado del sharpener, hay una ruler, otro sharpener y un crayon Ustedes van a dibujar la imagen que se parezca a la primerita En el primer caso, tenemos que la primera imagen es un sharpener ¿Y ustedes qué van a dibujar? ¿Van a dibujar la ruler? No Van a dibujar el sharpener ¿Ok? En la primera, ustedes van a dibujar el sharpener Porque es igual a la primera imagen Lo pueden hacer utilizando el color que ustedes quieran Vamos a ver, la segunda imagen We start with the ruler ¿Ok? ¿Qué vamos a dibujar ahí? Vamos a dibujar la ruler En la tercera imagen Tenemos un crayon ¿Qué vamos a dibujar ahí? Vamos a dibujar el book O el sharpener No Vamos a dibujar el Y en la última Se las dejo Para que ustedes la vean muy bien Piensen muy bien Y dibujen el objeto O el school supplies Que se le parezca ¿Ok? Entonces Member Esto lo pueden hacer desde un PDF editable ¿Ok? Lo pueden hacer desde el PDF editable O Simplemente Lo hacen Lo dibujan Lo pueden dibujar ustedes Pueden dibujar Pueden intentar dibujar una Una Sharpener Ruler Crayoning book Si quieren Lo pueden imprimir Pero ya Tienen varias opciones De las que pueden hacer ¿Ok? So Remember This activity you have to do alone Recuerden que lo tienen que hacer solo Coloreen dentro de la línea No se salgan ¿Ok? Y espero Verlos Muy muy pronto ¿Ok? A todos A los que no he podido ver Incluso a los que no he podido ver Por nuestras conferencias Bye bye Fairy Crew